Una ventana, pon el letrero de Xochitl Galvez, si tienes una pequeña barda, pon el letrero de Xochitl Galvez. Ante los millones de pesos del narcotráfico y del erario que está gastando Claudia Sheinbaum, nosotros apelamos a ti, mujer y hombre libre en este país, vamos a ganar, estamos a menos de 7 puntos, faltan 70 días para la elección y por supuesto Xochitl Galvez será presidente.